¿Pero el otro no? ¿El alquilo? ¿Vamos a traer o no? Ah, quedó atrapado, a ver, cuenta, aparte de T-Rex Ah, tengo un pronto, aparte de mi pronto, weón Tenía un pronto que estaba a punto de morirse, weón Mira, ahí está ¡Sale ahí! ¡Chenglong! Mira, estaba a punto de morirse, parecita ¡Estaba muerto esta huelva! Tenía, literalmente, 30 de vida, weón, ayer ¡Puta! ¡Se murió! ¿Cómo haces esto? ¡En la calle lo meto, weón! ¡Se murió! ¡Qué mierda, weón! ¡Se amaba! ¡Mira! ¡Qué parada! ¡Qué parada!